...ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que rigen al partido revolucionario institucional desempeñando el cargo para el que han sido electos con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia apegados a los principios de la revolución y sujetos a que el partido y sus militantes se lo demanden o se lo reconozcan Es momento de hacer un alto y redefinir el rumbo de nuestro partido Es momento de revalorar nuestros orígenes y regresar a los sitios donde surgió nuestra lucha política No ofrecemos posiciones políticas porque el PRI no es una agencia de vacantes pero sí le ofrecemos y le otorgaremos a cada uno de los PRI el reconocimiento al lugar de mérito que les corresponde Hay que salir a la calle, hay que salir a recuperar el territorio, hay que salir a estar con los nuestros primero para recuperar la confianza de la ciudadanía después Tenemos que asumir nuestra realidad como lo que somos, oposición a nivel federal y habremos de ser una oposición firme, crítica, pero también constructiva porque vamos a recordarle a la gente que los PRIistas sabemos construir en beneficio del país El salve mayoritario de los ciudadanos fue claro e incontundente No le creemos a los PRIistas, es que sufrimos la peor derrota de crisis, de credibilidad al interior de nuestro partido y de nuestro país Vamos a caminar los pueblos, los municipios y los estados para que el PRI regrese a ser la primera fuerza política de México Gracias